Aleluya, busca el rostro del Señor, Aleluya, Aleluya, Espíritu Santo. Que bueno es estar en tu presencia y poderte contemplar porque no hay nadie que te pueda comparar como a la niña que está tocando y te pida, Aleluya. Que bueno es estar en tu presencia y poderte contemplar porque no hay nadie que te pueda igualar como a la niña que está tocando y te pida. Yo quiero que nos llene de tu amor, oh Señor Yo quiero que nos llene de tu presencia, mi Señor Yo quiero que nos llene de tu amor, oh Señor Yo quiero que nos llene de tu presencia, mi Señor Aleluya. 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 Lo bueno es estar en tu presencia y poderte contemplar porque no hay nadie que le pueda igualar como al ciego marquimeo que te da vista. Lo bueno es estar en tu presencia y poderte contemplar porque no hay nadie que le pueda igualar como al ciego marquimeo que te da vista. Lo bueno es estar en tu presencia y poderte contemplar porque no hay nadie que le pueda igualar como al ciego marquimeo que te da vista. Lo bueno es estar en tu presencia y poderte contemplar ¡Gloria! ¡Gloria! Tengo un cabo de 11 años y estoy dando cuenta que me la ha quitado el Señor. Y la madre me decía, ¿qué color es? Digo, mira, me acuerdo que yo era un apasionado de los gallos. Le gustaban los gallos, bueno, yo estaba con el tío Miguel, que para descanse, con él de socios y me gustaba, miren, era mi delirio, tenía en mi patio unos 50 gallos y lo digo de verdad, hermanos, que me costaba, yo no sé cuánto tiempo estuve sin sentarme en una mesa. Estaba comiendo y comía con los gallos. O sea, que los conocía como si fueran mis hijos. Fíjense la pasión que tenía. Pero el Señor es el bueno de los buenos. Él me ha quitado sin que yo me dé cuenta. Si me das cuenta, acabo de 11 años. Digo, ¿qué me das cuenta? Qué bueno es el Señor. Es que es el mejor de los mejores de mí. De verdad. Digo, a veces, Dios opera en nosotros sin que nosotros lo veamos. Pero el resultado, hoy, lo veo. Porque, no sé cómo decir, el Dios tan bueno que ha hecho tantas cosas en mí. Dios lo ha guardado de tantas, hermanos, que a veces no las vemos, pero Él nos guarda. Nos guarda mucho accidente que nosotros lo vemos, pero Él nos guarda. Él no es un Dios que nos guarda. Él es el buen, ¿cómo dices? El que poda, el buen podaite, ¿no? El que poda, el buen podador. ¿No? ¿Cómo se dice? El buen podador. Es el buen podador. Él quita la poda, las hojas que no, que no sirve. Y deja lo bueno para que demos fruto a ciento por ciento. A ver. Y la PM me decía, pues yo también. Ahora me estoy dando cuenta que hace tiempo la PM entraba a una tienda y no sabía cuál era salir sin chorar algo. ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Verdad? Entraba a un sitio y tenía que llevarse algo, porque lo tenía. Y dice, pues a mí, pues está bien, dárame de cuenta que me ha quitado el choripel. A cabo de once años, hermanos, nos damos cuenta. El Señor va trabajando en nuestras vidas cada día. Cada día trabaja en nuestras vidas, nosotros nos damos cuenta. Pero el Señor nos está perfeccionando con las flores. Muy bien. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque tenemos un Dios que es el Vestor. Aunque tú lo veas hoy, por más tarde, dice el Señor, que Él no tarda para cumplir su promesa. Amén. Lo que cumple el Señor, Él lo hace. Amén. Entonces, lo que espera en tu corazón, Él lo hará. Que el Señor se bendiga un montón. Amén. Aleluya. Aleluya.